aquí nos está dando esta la del buffalo gold buckets vamos a ver si paga algo estamos jugando de 8 dólares de 10 centavos la denominación tenemos que colectar esos y los de oro le damos red trigger vamos a ver 8 dólares 10 centavos la denominación esas son las que ocupamos red trigger esta se llama buffalo gold plus bucket estamos jugando de 8 dólares 10 centavos la denominación y nos faltó un buffalo acá el último para que pagara mejor pagó 54 dólares ahí y tenemos tres nos falta uno para eliminar las águilas que se hagan búfalos un gold head una una cabeza de esas de oro necesitamos coins red trigger y 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 una de oro para que se eliminen las águilas una cabeza de oro de búfalo para que se eliminen las águilas ok ya se eliminaron las águilas ahí ahí las águilas se van a hacer búfalos ahí arriba se eliminan y 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 Ahí pagó 150 Y nos queda un solo juego Last game Last game Coins, yeah Coins Coins Ah, ok No, vamos Tenemos 5 más Ok Coins, necesitamos coins El guayo aquí en medio Estaría perfecto Come on Necesitamos de oro También colectarlas de oro Coins Oh my God Last game Últimos 2 juegos Come on, coins Last game Last game Last one Coins No Ok, colectamos estas Esto, todo esto ganamos Y nos faltan 3 de estas Ok, eso sería todo Agarramos 643 643 Y nos faltó Agarrar más De estas del búfalo Para Ganar más Pero bueno Le pusimos Como 200 dólares Vamos a jugarle Hasta Hasta 600 Para ganar Una ganancia De 400 dólares Vamos a ver Vamos a ver Si paga algo más Oh my God ¿De nuevo? Again A3 games Coin Yeah Ok Necesitamos 2 más Búfalo Gold Heads De las cabezas de oro Del búfalo Para que se eliminen Las águilas Otra Ok One more Una más Una más Ya Se eliminan las Oh Retriggers Esto está bueno Ahora ya Las águilas Se vuelven búfalo Ok Point Ya Ok Ahora necesitamos Colectar 3 más Para que los Cougars Se vuelvan Búfalos Estos Coins Come on Oh my God ¿Dónde está el búfalo En el frente? Ok Ok Vamos a ver Necesitamos otras Oh Sorry Come on Come on Ok Ya los Cougars Se vuelven Búfalos Ahora sí Ahora vamos Con Con 5 más Para que los Los Lobos Pero necesitamos Coins 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 Necesitamos Coins Nos quedan 10 juegos Aquí está 10 juegos Pero necesitamos Coins Para que nos dé Más juegos Coins 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 Oh my God Se quedó ahí arriba Oh my God Coins Necesitamos Coins Ok Ok Todo Hasta Hasta Los Venados All the way Through Coins Coins Oh my God Coins Vamos a hacer Vamos a hacer Un stop Vamos Coins Ahí está Ok Necesitamos Coins Y Más 3 3 Búfalos De oro Vamos Come on Come on Otra Los 10 Otra Necesitamos Coins Necesitamos Necesitamos Dos Búfalos Heads Para que Convertirlos Ahí Dos Más Two More Necesitamos Coins 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 Otra 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 Three Games One More One More Búfalo Goalhead Una Una Más Coins Last Game El último Juego 12 Dijimos Oh Right Five More Games Than The last B Necesitamos Una Más De Estas De Búfalo Para que Se Conviertan Los Lobos Goalhead Come on Oh My God Uh 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 Last Game Último Juego Y Vamos A Ver Y Oh My God Again Last Game Cinco Pruebes El último Juego Y otras Nos dio Cinco Más Una Más De Oro Una Más Ahí Ahí Está Ahí Ahí Está Ok Ahora Todos Estos Son Búfalos Se Van A Convertir En Búfalos Trece Dos Más Es Lo Máximo Coin Oh My God Coin Coin Yeah Coin Come on Two More Y Tenemos Todos Búfalos Dos Búfalo Gold Oh Come on Three games Coins Oh My God Where is The Búfalo On The Front Oh My God Stop Where is The Multiply Vamos Yes Yes 360 Last Game Ok Ahí Dio 360 One More One More Búfalo Come on One More Get One More I Got Four Tien Fifteen Is The Max One More Oh Almost Game Come on Do it Do it Do it Oh My God Come on Oh One Dollar Game 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 Pero Nos Faltó Una Más Para Que Que Convirtieran Estos En Todos Búfalos Oh My God Me Habiera Dado Más Pero Bueno Ahí Está 1200 Ahí Estamos Maraza Genpei Aquí En El Llamaba T Fantastico mek T Gracias por ver el video.